Y estamos en la ciudad con el Brailin y el Fenex. Y es lo que es, la gente es duro, el Fenex. Ya. Ya tú sabes. Es lo que es Brailin. No, bacanería por todos lados, nuevos cortes, tú sabes, que me cruzo nosotros, pero venimos con una nueva vaina. Fuera que esto, que estamos en chicle. Ya tú sabes, mira el Feney ahí, el Chino. Ya, para que te quille de nuevo, estamos aquí resolviendo lo próximo que viene. Vainas ready, ya ustedes saben cómo es. Así que prepárense, que lo que viene es fuerte. Oye, una premisa, le voy a dar a la gente. Atención la gente del MovimientoUrbano.com y todas las páginas de internet. El MovimientoUrbano.com va a ser un relanzamiento, una rueda de prensa y todo eso. Pero, déjame decirle, tú sabes. Oye. Ya hay que decirte. Oye, tú sabes que no es el club de hichas, sino que... ¿Qué te digo? El sábado de corporal. Ya terminamos todo. Esperen lo que va a salir por ahí, que es del MovimientoUrbano.com. El MovimientoUrbano.com va a ser un relanzamiento de la página de internet. Se va a hacer una rueda de prensa y todo eso. Y esperen el tema del MovimientoUrbano.com, donde estarán participando, el Fénix que está ahí. Estará participando el gran Elías y también Escalio. Y hay que decirte. Y nada, ¿qué te digo? Ya terminamos Comunicación Social ya en la OIM. No tenemos que coger esa lucha. Dime el Fénix, el Fénix que te da un chinde lo que viene por el MovimientoUrbano. El tema del MovimientoUrbano. Oye, lo que viene fuerte, a la gente que se abrochan el cinturón, que se abrochan el cinturón, ve, porque lo que viene es para romper, es para romper, para romper, para romper todo. Así que a todo el mundo que se abroche y que se abrochan el cinturón, para que cuando salgan corriendo, que no se den el trallón, ve, tú me entiendes, porque vamos ready. Y ya me desacaste, tú me entiendes, estamos aquí planeando todo. ¿Cuál le pregunta para el Fénix, cuál le pregunta? Fénix, ¿cómo tú sientes el Movimiento de Santiago? Bueno, el movimiento ahora está flojo, pero tú sabes que ahora viene la presión. ¿Las páginas de internet están apoyando? Sí, algunos están apoyando, están apoyando. ¿Los programas urbanos, cómo tú lo sientes? Los programas urbanos, muchos están en el programa para buscarse la paca. ¿Quiénes están buscando la paca de los presentadores del programa de televisión? No, no me esfuerces. Pero más o menos, dame idea, ¿tú me entiendes? No me esfuerces. Hay muchos los comunicadores que están en el medio buscándose los billullos, bien. ¿Cuáles son los que están apoyando? Por lo que tú sabes que uno. Por lo que tú sabes que uno no se puede calentar con la gente. Pero está bien, lo que están apoyando, dime tres. Oye, tú sabes que uno es la gente que está, uno no se puede calentar con la gente que está. Pero lo que están apoyando. Los gallos, las gallinas están apoyando, ve. Eso es lo que están apoyando. Ya. Ya. ¿Qué es lo que viene por ahí? Lo más reciente del Fénix, que el Fénix está trabajando. Ah, ya, ya. El Fénix se vio en Capel 2 vs Santiago. Rompió. Muchas críticas porque no debió estar ahí supuestamente porque era nuevo talento. Y no tenía el suficiente rating para salir ahí. ¿Qué tú crees de eso? No, tú sabes que siempre hay raperos que tienen demas y tienen vainas. Ah. Pero ellos se dien cuenta. ¿Cuáles son los raperos que tienen demas en Santiago? No, no voy a mencionar tampoco porque ellos no se merecen que uno le dé payolas. Ya. De lo que se vio en Capel 2, de lo que se vio en Capel 2 son Santiago. No tú en nadie. No tú en nadie. No tú en nadie. No tú en nadie. No tú en esa gente. Ya. No tú en esa gente. Y tú sabes, hay muchos que son amigos míos, son bandas full, pero no tú en esa gente. ¿Cómo tú sentiste el apoyo de la página de internet del tema de Capel 2 vs Santiago? No, debió de hacerle más, tú me entiendes. Se le dio apoyo aquí en Santiago, pero debió de hacerle más. Ya. Ya, eso fue. ¿Cuál fue el rapero que más duro le metió, el que más te gustó de Capel 2 vs Santiago? Eh... Me enfoqué ahí. El que más te gustó. Sí. A ti, a ti, a ti. El que más me gustó a mí fui yo. Ok. ¿Y quién tú quieres que me guste? Pablo y Morse la para, vienen con una colaboración. ¿Qué tú crees? Está bien por ellos. Ya. Está bien por ellos eso. Si Morse te jala, pasa una colaboración. Tú le metes. Pero estate tranquilo, Franklin. Tú sabes que uno está para el movimiento, el movimiento está para uno. Lo que el movimiento decida, uno va a hacer, ve. Es más, ya se acabó la entrevista. Eh... Esperen por ahí el malcriado. Y ya. No lo crían bien.